Hoy la prensa del día trae un trabajo interesante en torno a una actividad que es reiterativa, se repite en nuestra sociedad, se trata de los negocios informales de préstamo, de pirámides y ese tipo de cosas. Y recientemente yo vi unas declaraciones del superintendente de banco, el licenciado Alejandro Fernández, donde él decía que estaba trabajando una iniciativa para legislar un entorno a controlar ese tipo de actividad, lo que son los que surgen a cada rato, negocios invitando a la población a ahorrar con beneficios superiores a lo que marca el mercado, con intereses muy marcados y que evidentemente tienen la intención de engañar al público. Entonces eso yo lo vi como una rutina de un funcionario que está interesado en corregir una actividad que se da con cierta frecuencia en la sociedad y que no tiene mayores penalidades, pero que sí perjudica a la gente que trata de obtener beneficios en un negocio informal que se trata de un engaño. Siempre agarran una cantidad de incautos. Sí. Y miren, muy sencillo, el consejo que uno puede dar, cada vez que usted vea, no ni siquiera un advenedizo, una financiera o una persona o un grupo de gente que viene sin estar debidamente regulado por las autoridades. Lo primero es que si desaparecen, si te cogen el dinero, las autoridades no tienen como rastrear a esas personas porque no están controladas, no están reguladas. Pero lo primero es que cada vez que alguien, ya sea una persona, ya sea una financiera, ya sea una banca, que te esté dando beneficios muy por encima del mercado, cógele miedo. Sí, bueno, pues justamente hoy aparece en uno de los periódicos de circulación nacional una página completa donde dice el titular, primero Dios y después Mantequilla. Entonces me llama la atención ver ese titular y entonces veo como subtítulo, el hombre que multiplica el dinero y se refiere al señor Wilkin García Peguero que tiene como apodo Mantequilla y que en un municipio de Sabana Grande de Boyá ha puesto un negocio, porque no podemos decir que es una financiera, sino un negocio donde él le promete al ahorrante que en 10 días le da beneficio de un 10% y que en 30 días le da un beneficio de un 30% y que si lo pone a un año le da el beneficio del 100%. O sea, fíjese cómo surge esto. Como Jesús cuando multiplica los panes y los pescados. Exactamente, entonces me decía el compañero Carmen Dina hoy temprano que él que ha estudiado la economía no ha podido nunca tomar dos papeletas de mil pesos y que ponerla para ir ni siquiera a 10 centavos y que la ha puesto en la tierra y la ha echado abono y tampoco da un lugar. Sin embargo, este mago a quien apodan Mantequilla, él al que lleva su dinero le cumple. Solo lo único que yo puedo decirle, voy a reiterar, fíjense el comportamiento aquí mismo en la República Dominicana. En la República Dominicana no tienen que ir para otro lugar. Todos los bancos que han quebrado en la República Dominicana duraron por lo menos un año teniendo una tasa, un beneficio en la tasa de interés superior a los de los otros bancos que todavía se mantienen en el sistema. Uno de los indicios para determinar cuando una entidad financiera va directa a la quiebra es precisamente la tasa de interés, cuando tiene una tasa de interés atractiva. Entonces, como un señor a Mantequilla que se le ve que no sabe nada de finanzas. No, él es graduado de contable. Ah, contador. De contador y tiene experiencia de negocio y ahora es que está poniendo su propio negocio. Pero se metió sin... de ser una persona con formación decidió meterse a esquilmador. Sí, sí, sí. Tiene 34 años. Un hombre joven estudió contaduría y nada, él puso su negocio y la gente está acudiendo, está acudiendo, pero... ¿Todo ese dinero que él le ha entregado? Está acudiendo la gente a llevar su dinero porque él le está pagando puntual los intereses que él le promete y los que él pacta con eso. Y nosotros hoy en el programa, hoy mismo la Super 7, se abrieron los teléfonos y llamó mucha gente satisfecho de que él ya ha llevado dinero y que él cumple. Porque esa ha sido la temática siempre. Siempre. Siempre esa ha sido la temática. A los primeros, los primeros meses, le pagan. Eso motiva a que mucha gente vaya y luego se desaparece. Que gente que va y cobra sus intereses puntuales y le dice al vecino, al hermano o a un amigo. Claro, porque si tú agarras y llevas 5 mil pesos, de los mismos 5 mil pesos, él te da los intereses. Sí. No es que ha producido los intereses, sino que te los da de ahí. Sí, de ahí mismo. Pero agarra, otro y lleva 5, otro y lleva 5, cada uno le va a dar, ¿verdad? Un par de meses y la gente se motiva, lleva dinero en que tiene industria. Mira cómo se ve esa... Yo creo que ahora mismo el Banco Central no tiene tanto dinero en su bóveda como tiene ese señor. Bueno. Pues ahorita agarra, dura dos meses más pagando los intereses. Los otros los guardan, pagan intereses el 30% de lo que... No, o vienen las autoridades y lo cierran también. Lo cierran. Y todo el que tenía dinero ahí quedó enganchado. Se fuñó, se fuñó, por supuesto. Entonces la gente que tenga cuidado con eso, que eso se trata de un engaño. Que eso no es ningún negocio, ni que ese hombre es Jesucristo para multiplicar los panes. Así es. Y si tiene formación, bueno, pues tiene reparación. Pero no es un genio. Bueno, es que ningún genio en la historia de la finanza produce el 100% en el 30% de beneficio. Así que eso es un vil robo. Sí. Mire, Mundo, quería comentarle que en el orden de la noticia internacional fundamental de hoy día, está enfocada en lo que es la guerra de Rusia en Ucrania, a partir de que ayer se cumplieron los cinco días del pseudo-referéndum que el presidente Vladimir Putin estuvo haciendo en los territorios ocupados de Ucrania a los fines de buscar una evaluación positiva para anexar esos territorios a Rusia y tener elementos como defenderlos y provocar el auge de la guerra. Así la cosa, los primeros informes, así lo está publicando la prensa rusa, de que el 90%, el 97% de los que votaron en el referéndum votaron en favor de la anexión de esos territorios a Rusia. Y ya Rusia se prepara a los fines de anunciar la anexión de los territorios ocupados el próximo viernes. Tanto la OTAN como Naciones Unidas y todos los países de Occidente, hoy han elevado su voz de protesta frente a esta nueva agresión que hace el presidente Vladimir Putin de Rusia a Ucrania a los fines de darle legalidad a la acción de guerra que él inició el pasado 24 de febrero. La embajada norteamericana en Moscú, Rusia, hoy dio un aviso a todos los norteamericanos residentes de Rusia que abandonen inmediatamente ese territorio y a los norteamericanos que tienen planificados viajes a Rusia que no lo hagan. Igualmente, hay un sabotaje al gasoducto que va de Rusia hacia Europa Central y parece que se trata de un acto terrorista provocado por Rusia a los fines de agudizar la crisis de la guerra. Fíjense cómo se van encadenando elementos nuevos de la guerra, mientras que miles de rusos están tratando de salir desordenadamente de su país a partir de que Putin, sabiendo que está perdiendo la guerra y perdiendo soldados, ha llamado 300 mil reservitas para avivar la guerra y eso ha provocado una estampida de todos los jóvenes entre 18 y 35 años que están saliendo del favorito de Rusia. Claro, porque ninguno de esos jóvenes le dijo a Putin que quiere pelear y que quiere exponer su vida para defender a Rusia o una idea de lo que entiende Putin que debe de ser Rusia. La verdad es que Putin como que los caminos se le están cerrando y ya está empezando a tomar medidas desesperadas que irán haciendo que la popularidad y el apoyo que le tenía Rusia, la comunidad Rusia, el ciudadano ruso, empiece a desvanecerse. Entonces va a empezar a perder la lucha no solamente en torno a la comunicación política, no solamente en el ámbito internacional como ya evidentemente lo está perdiendo, sino que también como está perdiendo la guerra, está tomando decisiones desesperadas y entonces va a perder también la lucha comunicacional a nivel interno. Y ahí sí la cosa se le va a poner difícil. Así es, mundo con el permiso suyo, tenemos que detenernos para ver los comerciales. Perfecto.